Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, mis amores, la verdad que me encanta hablar de este tema pero realmente lo hago no porque me hayan preguntado sino porque yo estoy preocupada de verdad, estoy muy preocupada porque últimamente estoy atendiendo muchas mujeres con vaginismo o sea, sé que es un caso que puede ser muy común en muchas partes pero ideal es que no sigan existiendo miren, el vaginismo es una condición de muchas mujeres donde se les imposibilita la penetración o que por lo menos se vuelve demasiado tortuosa la penetración ¿qué es lo que pasa? este tipo de problemas puede tener, digamos, como causas ya sean genéticas es decir, que haya como una especie de malformación en sus paredes vaginales que haya una rigidez, una estrechez entonces hay causas genéticas la mayoría realmente son más causas psicológicas las cuales nacen, no sé, por traumas nacen por ciertas malas experiencias en sus encuentros sexuales nacen por cierta timidez, por complejos hay muchos efectos psicológicos que suelen generar ese problema pero, digamos, en los efectos... el vaginismo de manera... de forma secundaria pues que se presenta de forma secundaria es aquella que se presenta como después de un tiempo o sea, digamos que están casados y después de un tiempo resultó como que le duele la penetración y resulta que ese tipo de vaginismo se presenta por malas técnicas la mayoría de las malas técnicas es que permiten penetración sin ser estimuladas permiten penetración sin estar realmente preparadas entonces, también permiten la penetración sin lubricación ¿qué sucede? que cuando va a entrar el pene, el pene entra reseco ¿sí? entra con esa fricción porque la vagina aún no se ha dilatado no está excitada, no está preparada entonces entra y empieza a generar dolor digamos que logró entrar empieza a generar ya después una especie de dolor después del encuentro como que queda con la vagina ardiendo, doliendo todas esas cositas, todos esos detalles que empiezan a fastidiar en el encuentro sexual empiezan a generar un bloqueo un bloqueo que se puede devolver en donde una mujer ya después no pueda tener orgasmos y un bloqueo que obviamente va a ayudar a que se presente el vaginismo entonces la mujer ya después ¡ay! es que me duele, me duele no puedo así porque me duele, me duele y empieza también a generar problemas en el hombre porque el hombre empieza a preocuparse como que bueno, entonces ¿cómo le hago? ¿y cómo la penetro? entonces él empieza a tener eyaculación precoz porque tiene que hacerle rápido porque ella le está doliendo o empieza a tener pérdida de erección porque él se estresa de verla como está sufriendo o sea, los dos se joden o sea, literalmente los dos se empiezan a afectar eso empieza a afectar la relación y pues la intención es que ustedes empiecen primero a identificar cuáles son esos errores que están cometiendo a la hora del encuentro para irlos corrigiendo indispensable, de verdad de todo corazón se los digo usa el lubricante por lo menos tengan ese detalle porque el lubricante va a facilitar como que por medio del estímulo y la lubricación como que la zona se va a relajar y va a ayudar a que facilite la penetración pero acá es que no se guarden nada pidan ayuda terapéutica pidan asesoría por ejemplo a mí me gusta manejar una metodología alternativa que dependiendo digamos como las causas que tenga la mujer en este tipo de casos pues recomiendo ciertos ejercicios para que los practique y mejoren y pues afortunadamente han sido muy buenos pero la intención es que no sigan pasando este tipo de cosas la intención es tener mujeres que estén presentando tan seguido este problema no entiendo la verdad por qué la mayoría se queda callada por qué la mayoría aguanta por qué la mayoría no dice mira así no o espérame yo me relajo un poquito o necesito esto quiero que me muerdas aquí quiero que me chupes acá quiero que me aprietes acá o sea hablen pidan que necesitan ustedes en ese momento para poder sentir más para poder lograr una excitación si el hombre tiene que trabajar más pues que trabaje más porque obviamente los besos que nos daban al principio que mojábamos calzón al principio pues obviamente ya con el tiempo eso no se presenta ya uno no moja calzón y suena horrible pero es una realidad ya uno no humedece calzón con el primer pico que le da la pareja porque ya ha pasado un tiempo ya pasó el fenómeno de la habituación que tu cerebro se acostumbra un poco a los estímulos entonces como que ya hay que trabajarle un poquito más obviamente eso también depende pues como el contexto en el que se ve la relación la situación las emociones o sea son muchos los factores que se involucran aquí pero la realidad es que muchas veces un primer beso no va a estar uno y de una no eso es imposible hay que trabajar un poquito hombres aprendan a identificar esos movimientos corporales de la mujer a ser sutiles a ser más observadores a ser más perceptivos en ese aspecto para saber cómo estimular las a ellas y las mujeres pues que pidan eso es como lo que quiero hablar respecto al vaginismo para que no siga sucediendo para que no siga afectando la sexualidad de las mujeres para que no siga afectando la relación de pareja entonces esto la verdad que me preocupa porque no solamente se trata de un dolor no solamente se trata de un malestar sino que adicional esto genera demasiada depresión y baja autoestima en las mujeres entonces pilas con eso un problema trae otros una disfunción sexual arrastra a otros y no solamente a una persona también a la pareja entonces pilas siempre traten de arreglar todas las cositas que les causa dificultad para que puedan disfrutar de su intimidad ese es el video que quería hacer ahí perdonen el despeluque pero ajá no me he podido planchar beso para todos mis amores les mando un abrazo gigante y aquí seguimos más adelante con los consejitos bye bye